Hola, soy Mariluz y Caliseña Sarranos. Vengo del Colegio de Alto Rendimiento del Corpo 1 del Perú. Actualmente me encuentro en el Space Center Houston de la NASA, Texas, realizando actividades de robótica, programación, actividades de creaciones de hábitats lunares. También hemos hecho cohetes. Es un placer para mí saludarlos a todos ustedes y que puedan cumplir y seguir con todos sus sueños, sus objetivos, que nada es imposible y que todo se puede lograr. Ministerio de Educación. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.